El camino de Escalona anunció que viajará al Bío Bío para analizar la propuesta hecha por el Partido Socialista sobre postular a un escaño senatorial por la octava región costa. La comisión política del PS hizo el mismo ofrecimiento al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pero por la región de Coquimbo. Por otro lado, la democracia cristiana ofreció su apoyo a Escalona en caso de que decida competir en el Bío Bío. Vamos a conversar sobre este tema y establecemos contacto desde Concepción con el senador de la democracia cristiana, José Inzabá. Senador, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, Mirna, un agrado estar con ustedes. Senador, a ver, explíquenos, porque no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. ¿Usted decidió no repostularse a la senatoría por la octava región costa? Sí, esto ya hace mucho tiempo y por eso es que yo estoy en otra posición hoy día y he sido consecuente porque en el Parlamento se ha aprobado ya en la Cámara de Diputados una limitación a los cargos de los parlamentarios y establece que para los senadores sean dos periodos en la misma circunscripción. Yo ya cumplí mis dos periodos y entonces estoy ahora tratando de reemplazar al senador Mariano Ruiz Esquí en la sector cordillera. O sea, usted entonces, claro, va a postular a la octava región cordillera y por lo tanto, me gustaría saber, de acuerdo a su experiencia, senador, en la zona de Concepción Costa, me gustaría preguntarle, ¿usted ve que hay posibilidades reales de que tanto, si va como candidato el senador Camilo Escalona y el senador Alejandro Navarro del Más puedan doblar? Bueno, mire, es una alternativa. Camilo Escalona es un hombre de un gran reconocimiento nacional, es una visión de Estado en el Senado. Yo diría desde la UDI, Renovación, la Democracia Cristiana, todos los partidos políticos estiman que es un hombre que no puede dejar de estar en el Senado por el aporte que ha hecho al país, a la ponderación. Es un hombre, como digo, que tiene visión de Estado y que da mucha confianza. De acuerdo, pero la posibilidad de doblar, eso le pregunto, porque tienen en contraparte a Jacqueline Van Rieselberghe. Sí, desde luego, yo diría, todavía hay que ver cómo van a quedar conformadas las plantillas parlamentarias. En este momento hay una sola candidata y yo le diría que si se mantiene eso, es evidente que nosotros tenemos la clara posibilidad de doblar. No sé cómo van a completar su lista, con qué nombre. Pueden haber personas muy importantes, puede estar Luciano Cruzcoque, no sé. Ahí las cosas pueden cambiar. Pero por el momento, tal como están, evidentemente que la posibilidad de doblar siempre está vigente. Nosotros tuvimos un gran resultado para las municipales y, por supuesto, que para las elecciones, digamos, la primaria también. Y en ese sentido, senador, tanto como por el sector donde usted va a repostularse, ¿está dispuesto a trabajar también por el sector del cual usted estuvo dos pedidos como senador en apoyo, esta vez de Camilo Escalona? Mire, yo, por supuesto, que respeto los acuerdos del partido. Esto está todavía, no hay nada resuelto ni finiquitado. Está todo en proceso de conversaciones y, naturalmente, la próxima semana ya van a estar nuevamente las conversaciones entre los dirigentes, los que están encargados de las negociaciones y se tomará una resolución. Mientras tanto, son ajustes que se están haciendo y posibilidades alternativas de cómo conformar las listas. Es evidente que nosotros, terminado el proceso de las primarias, estamos en esta etapa de conformar rápidamente las listas parlamentarias, tanto de ambos sectores. Ahora, el senador Alejandro Navarro, que integra este pacto de nueva mayoría, se manifestó bastante tranquilo. Porque, claramente, si aquí no se dobla, uno de los dos se pierde. ¿Tiene más posibilidades de perderse Camilo Escalona para usted? No, bueno, usted sabe que los pronósticos siempre fallan y han fallado mucho. Bueno, pero para eso son las elecciones. Camilo Escalona es un muy buen nombre y, evidentemente, si cuenta con el respaldo de la democracia cristiana y del Partido Socialista, es decir, no me cae duda que ahí se potencian mucho, digamos, sus posibilidades. Ahora, senador, a partir de los resultados que obtuvo el candidato Claudio Rego en las primarias del domingo, la democracia cristiana, con esta candidatura, obtuvo un 8% por debajo de la candidatura independiente de Andrés Velasco. Me gustaría saber cómo ha afectado a la moral, si usted quiere, de la democracia cristiana entre los parlamentarios y aquellos que tienen deseo de ser parte del próximo Congreso. ¿Hay ahí también una sensación de que la democracia cristiana tiene que, de alguna manera, dar vuelta o cambiar en parte este mal resultado obtenido en las primarias del domingo? Bueno, este resultado del domingo era algo esperado. Nosotros aspirábamos a salir segundo, pero la avalancha de Bachelet fue muy contundente, no tan solo en los resultados que ella obtuvo, sino que la participación de la ciudadanía, que fue muy grande, todos hablaban de un millón y medio, dos millones, muy optimistas, votaron más de tres millones. Yo diría que estas avalanchas políticas se producen y la tenemos hoy día con Michelle Bachelet. Y yo creo que ella debe ser la próxima presidenta de Chile. Ahora bien, esto no significa que la democracia cristiana no tenga nada que decir. Somos el partido más importante de la concertación, tenemos nuestras bases y, naturalmente, mucha gente nuestra votó y trabajó por Bachelet. O sea, usted dice que el resultado de Orrego se explica fundamentalmente porque aquellos que debieron haber votado por Orrego, estoy hablando de democracia cristianos, ¿votaron por Bachelet? No, 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 no. Los democracia cristianos todos votamos por Orrego, sin duda alguna. Y ella lo que aspiraba era 100, 120 mil votos y sacamos 180 mil. O sea, que si hubiese habido una votación normal de una primaria, es evidente que habíamos tenido un muy buen porcentaje. Pero vino esta avalancha y esta concurrencia masiva de electores, muy bueno en todo caso para este primer ejercicio de primarias legales que tenemos en nuestro país. Pero para terminar, senador, ¿qué autocrítica hace usted específicamente? Bueno, yo diría que tenemos que estrechar fila a los democracias cristianos, dejar nuestras diferencias a un lado y ver la mejor manera de conformar una plantilla electoral tanto para diputados, senadores y para consejeros regionales. Y a mí no me cabe ninguna duda que vamos a seguir siendo el primer partido político en la concertación. Tenemos una base sólida y tenemos, yo diría, muchos militantes en todas las comunas del país y vamos a tener un buen desempeño, si Dios quiere, el 17 de noviembre. Bien, muchísimas gracias, senador Joséín Zabaj, por este contacto. Muchas gracias a usted misma.